¿El Partido Comunista de Venezuela evalúa activar la convocatoria de un revocatorio contra Maduro? Que utiliza la bandera y utiliza la pistola de socialismo, pero como es natural, en los esquemas modernos los partidos comunistas son parte de la amenaza y formas parte de la coalición, pero tu derecho a opinión es después de que yo te dé permiso y que después consideres si me interesa seguir dando tu permiso, si no está allí. Y eso no es nuevo en nada de estos procesos. El Partido Comunista venezolano continuará haciendo el ridículo, pero cada ridículo que hace lo que hace es ayudar a la estructura de gobierno y hace que se sienta más torpe la estructura de oposición, porque la estructura de oposición por su afán de ser amplia y en ese hay que sumar, mañana muestra el martín y la hoz al lado de la manito de la MUT. No les parezca raro a cualquiera. No, no, ya no parece. Y ahora el guiado dice que el reto es producir la elección presidencial adelantada o plebiscitaria. Sí. Tú sabes que estas bestias, como él tiene pánico de decir revocatorio, porque revocatorio sería el formal reconocimiento, mientras que toda la estructura de la oposición ya habla formalmente de la estructura de poner en marcha el proceso revocatorio, vale la pena recordar algo que vivió ya Venezuela para el año 2002-2003. Para el año 2002-2003 ya sonaban las estupideces de lanzar al país por ese barranco que ya Chávez había abierto, una política referendaria, cada rato un referéndum y que la gente fuese supuestamente a expresar su posición. Y para aquel momento se pensaba hacer la misma estupidez que el guiado plantea, que es generar una especie de consultivo, que él mismo se convierta en un plebiscito, que tenga como objetivo la revocación del presidente. No pueden hacer nada de eso, partida de bestias, porque de acuerdo al librito ridículo y de acuerdo al artículo 72, es algo que está tipificado de manera clara. Para la salida de, la interrupción de una estructura que está hecha por gobierno de manera, por elección, se tienen que salir los mecanismos del referéndum revocatorio tripulado en el artículo 72. Pero esta gente es tan increíblemente mala, ¿no? Porque no es, ahí no es un asunto de incapacidad o no de entender lo que dice el librito ridículo, sino que son malos. Es querer seguir explotando la sociedad, es lo que yo he ido denominando este abuso de los pendejos, que son realmente gente cruel con la gente que no tiene mínimo de noción política. Y es una cosa que es muy importante entender. Es lógico que la gran mayoría de las sociedades no tenga noción política. Lo ilógico es que después de 20 años no hayan entendido que los planteamientos que hacen aquellos, lo único que hacen es refrendar la política revolucionaria. Lo ilógico por parte de la sociedad es que todavía sigan creyendo en una estructura opositora que ha hecho posible que tengamos una tiranía impuesta de manera democrática. Entonces, esta gente no... Siempre se lo explico a la población cuando tienen que enfrentar la realidad de lo que sucede con la oposición. Si usted no cree que son colaboracionistas, entonces evidentemente son pendejos. Yo le digo de manera seria, con toda la gracia. Si usted cree que personajes como Capil, Elopoldo, Julio Borges, Romalu, que toda esa estructura que es la que maneja las cabezas de oposición, son pendejos, es pendejo usted. Y mucho, por mucho. Porque la gran realidad política es que toda la estructura ha sido vestida por más de 20 años de democracia. Que Chávez llegó, gracias al colaboracionismo de aquel entonces, al poner unas cosas como Irene o como Alfaro, como candidato. Que en 2006 le pusieron una cosa tan absurda como Rosales, que lo primero que hicieron fue hacerlos votar por el compadre de Chávez. La gente tiene que terminar de entender que lleva ahorita tres años sumidos en una caricatura ridícula como el guiado. Es grave lo que le hacen a la población y se lo hacen con una maldad y con una, como dicen los abogados, con premeditación ya le abusiva, ¿no? Y entonces hoy te encuentras a las grandes mentes de este país felicitando la enorme labor que ha hecho el guiado. Por Dios, ¿hasta cuándo se vuelve a la población? Es una cosa realmente vergonzosa.